El portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz ha asegurado que el proceso de adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar está presidido por la opacidad. José Antonio Castro, que ha visitado en Sevilla un centro de atención a personas con discapacidad física y orgánica que podría cerrar por problemas económicos, ha denunciado que Izquierda Unida no pudo acceder al expediente completo de este concurso mientras formó parte del gobierno. Castro ha cuestionado también la trayectoria de la empresa adjudicataria de la explotación de la mina ligada, según ha dicho, a problemas medioambientales. Ha tenido serios reveses en explotaciones en otros lugares del mundo con desastres medioambientales. Sabemos que está presidido por un oscurantismo todo este proceso que hace oler mal. Y en tercer lugar vemos con preocupación cómo las puertas giratorias vuelven a funcionar en el PSOE.